Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este viernes día 2 de junio en el que vamos a despedir la semana y recuperamos a nuestro colaborador Carles Magdalena después de una semana de descanso. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Bienvenido, llegas justo en una semana trascendental para el Racing en muchísimos sentidos, ¿no? El partido de este fin de semana que les va a enfrentar en Extremadura al Viñanobense y ya no depende de lo deportivo lo que pase en las oficinas. Sí, mira, vamos a hablar del Racing, pero un inciso te quiero hacer y a los televidentes también porque tiene íntima relación con lo que vamos a hablar del Racing. Hace escasos minutos el señor Sota, consejero de Economía, ha salido a la prensa, en los medios, diciendo, lamentándose, de que por culpa del Estado, que no ha entregado los 22 millones a Valdecilla, tiene que hacer recortes. Yo, desde aquí, neófito, pero conocedor un poco de cuáles son las medidas económicas y parámetros económicas de nuestros presupuestos, le tengo que responder que, ah, si no da 15 millones a Sidenor, empresa vasca, aunque tenga una factoría en Reynosa, si no da, o que ha dado ya a GSV, la antigua Nueva Montaña, 6 millones, ya vamos en 21, y si no da 4 millones al Racing, ya tendría superávit y ya no habría recortes para las clases sociales. Es decir, que tenemos que ser muy cautos en las lamentaciones porque después vengo yo y digo todo lo contrario. Si no dais eso a la empresa privada, porque la empresa privada tiene el poder en su Consejo de Administración y sus ampliaciones de capital y tiene la posibilidad, si es rentable, de acudir a las entidades financieras, pues entonces el dinero público quedaría para los ciudadanos. Vamos a hablar del Racing de Santander y de esos 4 millones de euros a los que has hecho referencia con este inciso. Por eso, ayer les comentábamos en nuestros informativos que el gobierno de Cantabria había pedido un informe a la Universidad de Cantabria, un informe que, según dijo ayer el propio consejero de Industria, avala ese contrato con el Racing de Santander, que no quieren llamar, además, ni convenio ni subvención, Carlos. Vamos a ver, el tema del Racing de Santander es, como todos sabemos, la historia interminable. Os acordamos y tenemos todos en la retina el tema caso de Ali, cómo desapareció el dinero, cómo terminaron Marcano y Ángel Agudo en los juzgados, cómo al final salieron asueltos, etc. La historia interminable. El tema Racing es una empresa privada y como tal empresa privada debería tener el mismo tratamiento que cualquier empresa privada. Pero lo que se ha hecho es apelar a las señas de identidad de la palabra Racing, que Racing pertenece al presidente actual, que es Higuera, creo que se llama, y a sus socios accionistas. Pero como las señas de identidad Racing te llaman a la víscera, dice vamos a impedir por todos los medios que el Racing desaparezca como fútbol en Santander. Ok, y estoy de acuerdo, o en desacuerdo. Pero el presidente de Cantabria, Revilla, dijo hace meses que él no iba a tomar ninguna decisión, ver hemerotecas, sino que lo iba a llevar al Parlamento para que los grupos políticos parlamentarios se decantasen por la decisión conveniente. Pues ha sido que no, sino que el señor presidente Revilla ha tomado la decisión política de entregar cuatro millones un millón al año durante cuatro años. Entonces esto ya crea sus más y sus menos porque realmente hay una mayoría, y yo me incluyo en que nos gusta el fútbol, pero hay otra mayoría muy superior que teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos con el paro, con la crisis económica, con que estamos dando dinero a las empresas privadas, que estamos subvencionando, que no tenemos una economía productiva, sino que es una economía subvencionada, el ahora dar un millón de euros de dinero público a una empresa privada por dar patadas al balón, pues muchos, y lo decimos sin visceralidad, no estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? Dice, ¿cómo vestimos el muñeco? Dice Revilla, el gobierno de Cantabria, con un contrato, digamos, de publicidad, un convenio de publicidad. Pero vamos a ver, ¿qué puede vender un equipo de tercera división que eufemísticamente se dice de segunda B e incluso cuando vaya a segunda? Pues no entendemos muy bien el tema publicitario, tendrían que ser unos expertos los que ventilasen y dictaminasen si realmente esos soportes publicitarios merecen la pena de pagarse un millón. El informe de la Universidad de Cantabria habla de un impacto económico de 3,4 millones. Bueno, vamos a ver, el tema de la Universidad de Cantabria. Todos los gobiernos, ya sean del PP o del PRC, parece que el salvavidas, el paraguas de todas sus cuestiones o cuestionamientos políticos tienen que pasar por la UCD, la UC, la Universidad de Cantabria. Y yo desde aquí también digo, por favor, dejen la docencia, en la docencia, dejen la universidad, en la universidad, para los estudiantes y dejen de utilizar la universidad como un paraguas para sus decisiones políticas. Que, ojo, no es que yo critique al PRC-PSOE porque estoy absolutamente seguro que si estuviese el PP estaríamos en la misma tesitura, porque sea uno o sea otro actúan prácticamente lo mismo. Ten en cuenta, Cristina, que hay un parámetro clarísimo cuál es la teórica bolsa de votos que tiene el RACI. Y los políticos ven esa bolsa de votos que para mí ya no tiene la importancia que tenía en el siglo XX porque ya los medios de comunicación se mueven en otras formulaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que se va a tomar o se ha tomado ya una decisión que tenía que ser adoptada por el Parlamento de Cantabria y teniendo en cuenta, muy en cuenta, los ciudadanos, la situación de Cantabria, el paro, los jóvenes que tienen que emigrar, porque ahora 100.000 euros es mucho dinero, un millón de euros es una burrada. Entonces, deberían de ser muy meticulosos en las decisiones políticas. E insisto, no es una crítica al PRC-PSOE sino a la situación que se ha venido creando desde el principio de los siglos con el tema caso RACI. El tema caso RACI tiene que ventilarse como el de una empresa privada pero parece ser que no se quiere porque incluso tengo informes que avalan y es cierto que ha habido grupos empresariales que han querido entrar en el accionariado de la empresa RACI-SL y unos y otros les han impedido porque parece que no quieren que salga dentro de ese entorno de influencia de determinadas personas. Entonces, seamos claros y digamos las verdades, pongamos los puntos sobre las IES y digamos, no interesa que foráneos se hagan cargo del RACI. ¿Por qué? Por cuestiones de política. Y insisto, no culpabilizo ni al actual gobierno ni al que venga sino que se debería de ventilar como cuestión ciudadana y política dejar de una vez el RACI en sus justos términos que vengan los accionistas y que se hagan cargo de las obligaciones de las deudas y de los beneficios. A esta información que conocíamos ayer ya ha habido reacciones también y de hecho el grupo de ciudadanos ha hablado de que no entiende que se le dé dinero al RACI de Santander sea en la fórmula que sea, se habla de eso de un contrato mercantil cuando se tiene que recortar obligatoriamente en servicios básicos por esos 24 millones de euros. Antes de seguir te digo, el convenio famoso o informe famoso de la universidad yo no lo conozco. He estado buscándolo para analizarlo evidentemente desde los puntos de vista que conozco jurídicos porque los temas de marketing, de imagen, no es mi tema. No me lo han facilitado y lo he intentado. Incluso ayer personal de mi despacho ha llamado a la universidad y ha dicho que es un tema confidencial. O sea que no conozco el texto. Entonces, ¿qué avala la universidad? ¿El qué? Esa es mi pregunta. Yo te hago otra pregunta. ¿Por qué se avala la universidad? Ten en cuenta que el cordón umbilical de la Universidad de Cantabria con el gobierno actual o el con la venga es el que abona los presupuestos. Es decir, paga la universidad todos los gastos el gobierno de Cantabria. Entonces, ahora viene Ciudadanos y dice que no está de acuerdo. Vamos a ver, ¿no estás de acuerdo haberlo dicho antes? Es que cuando ya ha tomado una decisión política... Si no recuerdo mal... Sí, sé por dónde vas a ir. Los dos diputados de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria ya el año pasado cuando se habló también de este convenio dijeron que no estaban de acuerdo con que se diese dinero al equipo. Si no me equivoco. Totalmente. Y además te abundo más. Ayer hablé yo con Juan Ramón Carrancio y dije, hombre, menos mal, ya no soy yo el único que opina. Alguien opina. Parece que no soy minoritario. Y me dice, no, es que, Carlos, en el acuerdo de gobierno de apoyo de Ciudadanos a PRC-PSOE consta que no se dé dinero al Racing. Entonces, ¿qué va a ocurrir si se da dinero al Racing? ¿Que Ciudadanos va a dejar de apoyar al gobierno de Revilla? Porque Podemos también apoyaba al gobierno de Revilla y también rompió. Entonces, la situación política en Cantabria, digamos, de actuación política vertebrada, puede tener sus más, sus menos, sus baches y realmente ponerse difícil. Siempre y cuando. Ya sabes tú que los políticos hay que cogerlos todos con puntilla y con papel de fumar. Porque donde dicen dicen digo y luego dicen Diego. Ahora los ciudadanos dicen que bajo ningún concepto se dé dinero al Racing. Pero vete tú a saber si pasado mañana reciben la instrucción de Madrid porque sabes que los partidos políticos son umbilicales. Entonces, el cordón umbilical llega a Madrid y de repente se dice que ahora apoyan al Racing. O sea que hay que ir a los principios generales. A los principios generales es que hay que mirar muy mucho el dinero público. ¿Dónde va el dinero público? ¿Qué es el impuesto de los ciudadanos? Que una simple decisión política por los muchos, digamos, beneficios que pueda causar yo no los veo. Entonces, incluso si me dices oye Carlos, ¿y si ese millón de euros va para los jóvenes, para infraestructuras, para los chicos? Que se los den. Pero cuando me hablan de una sociedad mercantil privada con beneficios o con pérdidas digo pues no. Por más que me lo quieran motivar es que no encuentro una motivación racional. Se me vende el muñeco y se me dice no, es que hemos consultado el informe y en fin, los soportes publicitarios. Sí, supuestamente se va a pagar lo que vale la publicidad. No tanto en el campo como en el impacto en medios. Pero es que eso son hipótesis. Son, digamos, pronunciamientos de mercado que se pueden producir o no se pueden dar. O sea que es muy hipotético. Lo que no puede entrar el dinero público es en el vaivén mercantilista, en el vaivén capitalista del beneficio de la pérdida. Tenemos que ir con nuestro dinero de los impuestos a cosas muy claras, muy concretas y no a ir subvencionando el dar patadas al balón. El año pasado a estas alturas de temporada y cuando el Racing cayó en la fase de ascenso se paralizó ese convenio que se venía maquinando desde el principio prácticamente de la legislatura. Si el Racing cae frente al Villanovense en los encuentros próximos, este fin de semana y el fin de semana que viene, ¿se podría volver a paralizar o esto ya va a ser definitivo aunque el Racing vuelva a estar la próxima temporada en segunda división? Pues me imagino que se paralice porque si el acuerdo convenio económico, el informe que avala, dice que esa dación de dinero va a producir un beneficio de imagen a Cantabria, etc. sigue en situación de tercera división, pues vuelvo a insistir en lo que dije al principio, es que aun cuando esté en segunda división el beneficio yo no lo veo para la imagen de Cantabria. Si estuviese en primera división diría que existe beneficio. Y en segunda división también se retransmite más partida. Se retransmite en más partidos y en segunda división. Pero una cosa, vamos al principio, al principio y a la valoración de principios. ¿Se debe dar dinero al Racing empresa privada? Es donde tenemos que empezar a pensar y decidir. ¿Sí o no? Esa es la cuestión. Y luego dice, pues ha tomado la decisión el señor Revida, presidente de Cantabria. Pues la ha tomado, es una decisión política y debe de asumirlo con sus consecuencias. Pero cuidadín, que es dinero público. Ahí el tema es bastante vidrioso, ahí existen bastantes interpretaciones, depende de unos y de otros. Ahora, yo creo que la única interpretación que debe de existir del dinero es de que se emplee siempre por el bienestar de los ciudadanos. Bueno, ayer se mandó a redactar ese documento de acuerdo publicitario. Estaremos muy pendientes a cuando salgan los próximos días y cuando se firme, porque se habla también de que deportivamente, si se consiguiese el ascenso, se necesitaría tener antes ya ese documento firmado, que avale... No, es que salió el otro día, a más todavía de lo que tú dices, que lo dices bien, el presidente del Racing diciendo que antes de tal fecha, me parece que el 30 de junio, necesita el dinero. Además que es un tema muy alambicado, porque resulta que primero, según tengo entendido, no lo he estudiado mucho, tiene que firmar el gobierno que le va a dar el soporte publicitario. Y después, con ese documento firmado, tiene que ir a una empresa que se llama Pitman, que está como loca para que le firmen el documento, porque con ese documento, vamos a ver, es un lío de ingeniería contable económica que yo creo que el gobierno de Cantabria, con todo cariño a todos sus componentes, no debería de entrar. Pero en fin, hay a ellos que son políticos. Pero ya te digo, existe una tela de araña que es porque realmente el dinero no sale, sino que tiene que ser la otra sociedad la que entregue el dinero para que se lo pague a Hacienda, porque si Hacienda no le paga el dinero, pues entonces no pueden estar en segunda o en segunda B o en segunda A porque no cumple sus obligaciones tributarias. Pero digo yo, es que cuántas empresas en Cantabria han desaparecido porque no podían cumplir sus trámites burocráticos de dación de dinero en la Hacienda Pública. O sea que hay que medir a todos con el mismo rasero. Y políticos, hagan política, pero cuidado con el dinero, es de todos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la redacción de ese documento para que Carlos lo analice también desde ese punto de vista jurídico. Carlos, una semana más, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes.